La policía alemana ha retenido al expresidente de la Generalitat, Carlas Puigdemont, cuando cruzaba la frontera en coche desde Dinamarca rumbo a Bélgica, país en el que tiene fijada su residencia, en aplicación de la euroorden reactivada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Según ha informado AF Jaume Alonso Cuevillas, abogado de Puigdemont, el expresidente de la Generalitat permanece retenido por la policía de Alemania a la espera de que se practiquen las comprobaciones oportunas en relación de la euroorden de detención que tiene pendiente. Según ha dicho el letrado en la red social Twitter, Puigdemont se encuentra en una comisaría de policía y su defensa jurídica ya está activada. Los agentes han parado a Puigdemont poco antes de este mediodía, cuando acababa de cruzar en vehículo la frontera alemana desde Dinamarca por una carretera en dirección a Hamburgo, desde donde tenía la intención de regresar a Bélgica, según apunta la agencia F.